Torres. Va Torres, atención, viene del centro, ahí en el área quedó la pelota, va para López, le quiere dar al balón, cae en el área, no pasa nada, el árbitro cobró penal. No, 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 Sabini, no. El árbitro cobró penal. Increíble. Qué bárbaro. Ni López se dio cuenta que le habían cobrado infracción sobre él. Y hay el penal para estudiantes de Buenos Aires, atención, le va a pegar Torres a la pelota, pierna izquierda, seguramente allí le va a pegar. Viene la orden de Sabini, va con la zurda a Torres, le pegó, adentro. Gol de estudiantes, 1 a 0, 18 minutos de juego ya. Se pone el pincha arriba aquí en Ciudad de Vita, con un penal insólito que solamente Sabini vio en el estadio. Ostap Kiewicz, la deja corta Ostap Kiewicz. Y se viene la réplica de estudiantes porque allí la tiene Torres. Se viene el goleador del pincha, toca la pelota para Nahuel Benítez, se la lleva Nahuel Benítez, hizo una magu, hizo dos, viene del centro. La pelota para Figueroa, buscando en el área. Le queda entonces para que vaya Barbeito, le quedó a Figueroa. Figueroa, gol de estudiantes. Gol de estudiantes, cuando allí se quedaron, me parece, un poquito en el fondo. El centro, la pelota le quedó entonces al pelado Figueroa, el número 11 esta tarde que vuelve al conjunto de estudiantes. Y convierte sobre 30 minutos de juego de este primer tiempo. Estudiantes 2, italiano 0. Y llegó el gol de estudiantes. Va a sacar el lateral entonces Bordón para el conjunto achurro. Estamos en un minuto 40 de este segundo tiempo. 2 a 0 gana estudiantes, pelota que va, lo agarran a Merlo, lo agarran a Merlo. Era penal eso, eh. Y el árbitro que no cobra nada, Mariano. Lo habían agarrado a Merlo, lo sacaron de la posición, era penal y el árbitro se hizo en sota. No, es increíble, lo de Sabine es increíble. Además, evidentemente, no tiene ningún cargo de conciencia con respecto al penal que le regaló a estudiantes en el primer tiempo. No, no tiene ningún cargo de conciencia con respecto al penal que le regaló a estudiantes en el primer tiempo.